Puerto Rico se queda a oscuras. Una excavadora que derribó accidentalmente una línea de transmisión este miércoles ha provocado un apagón eléctrico en toda la isla. Las autoridades estiman que se tardará entre 24 y 36 horas en restablecer el servicio. El apagón ha afectado significativamente al tráfico. Este jueves se han interrumpido muchas clases. Solo los colegios que cuentan con generadores de energía han funcionado en horario regular. Y los puertorriqueños, desesperados. Hace casi siete meses el huracán María estropeó la red eléctrica y todavía no estaba arreglada del todo.